Continuamos con esta entrevista del doctor Taylor Marshall a Monseñor Viganó. Y lo siguiente que van a encontrar es la referencia a la Fraternidad San Pío X en cuanto a su silencio actual frente a los horrores, dice Monseñor Viganó, de Santa Marta. Es decir, todo lo que está bajando continuamente de ahí es increíble. La cantidad de herejías, blasfemias, no tiene nombre. Y sin embargo, dice Monseñor Viganó, que pareciera que la Fraternidad San Pío X estuviese cansada o que hubiese un pacto de no beligerancia. Quizás, dice Monseñor Viganó, con la esperanza de terminar siendo ellos como una especie de colectora de todos los grupos tradicionales. Lo cual sería terrible porque, dice Monseñor Viganó, se terminaría de dejar claro que el sisma de hecho, el sisma de facto, pareciera como que estuviese en manos de los pobres fieles cuando son los mismos miembros de esta jerarquía que aparece como católica los que han instaurado el sisma. Hermanos, estamos en sisma, ellos están en sisma. Desde el Vaticano II se ha establecido una contraiglesia, o lo que Monseñor Viganó dice en otras intervenciones, la iglesia del anticristo. Entonces, por favor, son ellos los que están en sisma. Pero acá pareciera como que se está obligando a los católicos a agruparse todos dentro de un lado, en este caso sería bajo el paraguas de la Fraternidad San Pío X, pero lo cual va a decir inmediatamente es una desgracia esto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esta situación termina muy mal, porque acá se trata de conservar la misa, volvemos a lo que decíamos en el video anterior, a reducir el tema de la tradición a una cuestión ceremonial, conservar la misa, pero con la aceptación de los errores conciliares. Y esto es una incoherencia absoluta, porque recuerden que dijimos en el video anterior, mejor dicho, explicó Monseñor Viganó, que justamente la misa de Pablo VI es la expresión de una nueva fe instaurada, estipulada ya en el Vaticano II. Expresa una fe distinta, por eso requirieron una liturgia distinta. Entonces pregunta el doctor Marshall, ¿qué diría usted a aquellos que no pueden frecuentar la misa tradicional, la misa antigua? Claro, porque muchos están muy lejos, no tienen sacerdotes en su zona que les celebre. Entonces dice Monseñor Viganó, comprendiendo lo terrible de la situación para los fieles. Es como estar privados de la presencia del Señor, ¿no es cierto? Pero recuerda, y esto es muy precioso, escúchenlo, recuerda que en el curso de la historia, muchos católicos que estaban en tierras a donde no habían llegado los misioneros, no llegaban los misioneros, o en tiempos de persecución, que se encontraron sin tener la misa, sino en forma muy salteada, muy espaciada. No gozaban de la misa siempre. Y entonces dice, sin misa se puede sobrevivir, pero no sin la fe. Esto es importantísimo, queridos hermanos. Sin la misa, la misa tradicional estamos hablando, ¿no? Se puede sobrevivir, pero no sin la fe. La fe es indispensable para la salvación. Y es importante que todo católico alimente su propia instrucción religiosa, como, escuchen bien, retomando el catecismo de Trento, el catecismo tridentino, y nutriendo su intelecto y su corazón de manera de resistir al contacto del novus sordo y sus degeneraciones. Esto es maravilloso. Repito, no se angustien en extremo, es una prueba muy terrible, sí, no poder asistir a la misa. Pero, sepamos que cuando realmente es imposible trasladarnos o no tenemos sacerdotes, sepamos que sin misa se puede sobrevivir, pero no sin la fe. Y lo que tenemos que rescatar es la fe. La fe es indispensable para la salvación. Y por eso, dijimos, señor Vícano, no, todo católico tiene que ahora alimentar su propia, la fe, su propio intelecto y el corazón, retomando el catecismo tridentino. Porque recuerden que el Vaticano II hasta reformó, se hizo un catecismo reformado, justamente para responder a la nueva fe, entre comillas, instaurada en este conciliábulo. A propósito de esto, nosotros en la comunidad de estudios Livium tenemos, hemos hecho, durante tres años hemos estudiado, con los fieles que quisieron acompañarnos, hemos estudiado el catecismo de Trento completo, tenemos las clases grabadas con guías de estudio, e incluso hemos hecho recientemente el e-book con las tres partes del catecismo del concilio de Trento. Así que los invitamos a recurrir a este material de estudio, de formación y de oración. Esto nos ayuda para la recta oración. Como pueden ver en los videos que hablan de esto. Continuamos, entonces. Sin misa se puede sobrevivir, pero no sin la fe. Y en estos momentos urge rehacer nuestra mente y nuestro corazón en base a la fe verdadera. Y Monseñor Díganos recomienda el catecismo de Trento. Muy bien, después salteo algunas cosas porque habla del escándalo Macarric, de la situación de los obispos estadounidenses en general. Vamos entonces ahora a ver lo que le pregunta el doctor Marshall acerca de la renuncia de Benedicto XVI Batzinger. si era correcto, no, que es eso de separar el cargo del ministerio, etc. Y dice lo siguiente, presten atención, que esto es realmente valiosísimo. La renuncia de Benedicto XVI creó un monstruo canónico. Un monstruo canónico. La invención del papado emérito ha minado ulteriormente el primado petrino y abrió el camino a este papado descompuesto. cayendo en una división surrealista, surrealista, dice, entre del munus y del ministerio, sin base teológica y canónica. El desaguisado de Ratzinger, Benedicto XVI, de presentarse como papa de mérito, que ya no ejerce, pero que sigue, se presentaba con vestido blanco, siendo papa de mérito. No, no tiene base teológica ni canónica. Y hoy está conduciendo a una relectura del rol del pontífice en clave ecuménica, como lo está haciendo Bergoglio con el documento, el obispo de Roma, que ya se ha publicado. Y fíjense lo que dice acerca de Ratzinger. A pesar del aura de ortodoxia que circunda el pontificado de Benedicto XVI, especialmente en los ambientes del conservadurismo moderado, es decir, los neocones, atención, neocones, esto es para ustedes. Repito, a pesar del áurea de ortodoxia que circunda el pontificado de Benedicto XVI, la redefinición del Instituto Petrino y la creación del papado de mérito constituyen, atención, constituyen la máxima expresión de las instancias heréticas presentes en la teología ratzingeriana. Instancias heréticas presentes en la teología ratzingeriana y como tales deberán ser objeto de una muy precisa condena junto a las otras herejías que el teólogo tedesco jamás ha hecho. Reparado. Ratzinger, hereje. Siempre lo fue. Lo voy a repetir esta parte porque es maravilloso. Al fin, al fin, dicen lo que muchos venían anunciando y lo hemos tratado ampliamente, esto es en el Canal Maranata, Santa Alianza de Religiosas, tenemos el video acerca de las herejías de Ratzinger, sobre todo en su obra capital, la introducción al cristianismo. Vayan, por favor, y presten atención a lo que explicamos en ese video. Constituye, entonces dice, monseñor diga no, instancias heréticas presentes en la teología ratzingeriana junto con otras herejías que el teólogo tedesco jamás ha rechazado o vuelto o reparado. Terrible. Hereje, Ratzinger era hereje. Por lo tanto, obviamente que no, no puede ser papa, no podía ser papa, hereje. Y le pregunta, entonces, doctor Marshall, ¿qué debería hacer un próximo papa? ¿Debería declarar a Bergoglio antipapa, invalidar el Vaticano II? Y atención a la respuesta. Monseñor diga no. Cuando nuestro señor se encarnó hace dos mil veinticuatro años en Israel, no había ni rey ni sacerdocio. Si nos estamos acercando a los últimos tiempos, creo que la vacancia de la sede apostólica, la vacancia de la sede apostólica, dice él, está destinada a prolongarse. Como estamos en los últimos tiempos, creo que la vacancia de la sede apostólica está destinada a permanecer, a durar, hasta que venga el señor. Y dice, cuando vuelva a la tierra, nuestro señor retomará el cetro temporal y la corona espiritual, reasumiendo en sí la potestad real y sacerdotal, hoy ilegítimas, porque todos los gobiernos, todos los poderes, están entregados a la masonería. Poder civil, todos los gobiernos civiles, con tres o cuatro excepciones en el mundo, nada más. Y, no, tres, digamos, cuatro no llegan. Y, por supuesto, toda la estructura vaticano-segundista. Ahora dice, pero si la providencia se dignase conceder a la Iglesia un verdadero papa, podríamos reconocerlo como, a través de la condena y la declaración de nulidad del concilio Vaticano II y los desastres que ha producido. Es decir, si Dios todavía, en su misericordia, se dignara a consagrarnos a un papa, podríamos reconocerlo como papa verdadero si condenara y declarara nulo el concilio Vaticano II y todos los desastres que ha producido. Y, fíjense, ¿qué dice? Un santo papa aboliría el novus sordo y retomaría la liturgia tradicional porque tendría en su corazón, primero, la gloria de Dios, el honor de la Iglesia y la salvación de las almas. Eso es lo que debería ser un papa verdadero, si hubiese. Después hay una pregunta del doctor Marshall acerca del papa Honorio. El león II había, supuestamente, declarado hereje al papa Honorio, anatema, descomulgado. Entonces, acláramos, señor, digan, no, esto que muchos repiten también, que honorio, honorio fue, este hereje fue condenado. Y el monseñor digan, no, acláramos, el papa León II no excomulgó a honorio por hereje, sino porque no había condenado claramente la herejía monotelita. La herejía según la cual, en nuestro señor, no hay dos voluntades, la divina y la humana, sino una sola, la divina. Entonces, eso es una herejía y honorio no actuó como debiera, como debió haber actuado. Pero entonces dice, la acción subversiva de Bergoglio es mucho más grave. Como son mucho más graves las herejías que el Vaticano II, no solo no combatió, sino que se hizo vehículo pastoral de esas herejías. Es decir, es un chiste, el tema de honorio, es un chiste al lado de esto. No, hermano. La acción subversiva de Bergoglio es mucho más grave. Como es mucho más grave, las herejías son mucho más graves las herejías que el Vaticano II no solo no combatió, sino que vehiculizó pastoralmente. En un colosal engaño del cuerpo eclesial. Hemos sido engañados. Tenemos que ser humildes y decir la verdad. Fuimos engañados. No nos fijamos lo suficientemente en nuestra fe, en la sacralidad de la fe, del dogma, y nos dejamos engañar por estos señores. Por favor. Entonces trata el tema de cómo se haría un conclave en estas condiciones. Podría hacerse un conclave para resolver esto. Y acá estamos llegando a la conclusión. Dice Acá, acá. Habla de la tesis del casiciapum, la tesis casiciapum, la tesis de Gerard de Lorient, que en su momento fue útil porque recordemos que cuando recién se estaba desenvolviendo esta toma vaticana por Roncalli a la muerte del Papa Pío XII y empezaba el conciliábulo vaticano II. O sea, había cardenales, había obispos verdaderos. Y entonces, bueno, Gerard de Lorient intentó dar una explicación teológica al tema de qué pasa. Estos papas son verdaderos, son falsos. No, era muy reciente todo. Y entonces toma esta tesis de que materialmente son papas porque han sido elegidos, pero su obstáculo personal al ser herejes impide que sean formalmente papas. Lo cual, a ver, si en su momento dio alguna especie de luz, ya no, no se puede sostener esto a través de los años. Además, otra, es necesario decir algo. Es necesario. Me pido disculpas a los que se sientan molestos, pero esta es la verdad. En la Iglesia Antigua, queridos hermanos, las normas de la Iglesia que han perdurado hasta el derecho canónico del año 1917 impiden que alguien que manifestó herejía sea elegido válidamente para los cargos jerárquicos. En la Iglesia Antigua habla de dos requisitos. La adhesión inquebrantable a la fe católica, a los dogmas, inquebrantable y la santidad de vida. Sin esos dos requisitos, adhesión inquebrantable a los dogmas y santidad de vida, por más que haya moletas y cuenten los votos y elegidos, es inválido porque no reúne las condiciones. Entonces, por favor, dejemos de hablar de actos electivos como si se tratara de una reunión de cualquier empresa. No, estamos hablando de la Iglesia. En la Iglesia las autoridades son autoridades en tanto en cuanto adhieran a la fe íntegra, a los dogmas íntegros y manifiesten santidad de vida. Dos requisitos son. Entonces, no puede haber, por más que se reúnan y hagan todo el rito de la elección y cuenten los votos y numeren. No, 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 no está ahí la legitimidad, no está ahí la validez, no, de ninguna manera, de ninguna manera. En fin, bueno, eso, lo que se arreglarán, lo que todavía hoy están con esa tesis de materiales. ya vamos, vamos así a la conclusión en la que quiero aportar algo muy importante, un texto maravilloso. Entonces, dice Monserio Vigano que es necesario mientras no haya una solución, sea que venga el señor o que haya todavía tiempo para la elección de un papa verdadero, lo que tenemos que hacer es poner entre paréntesis todo lo que se ha producido, todo lo que los papas del concilio han producido. En particular, atención, ¿qué hay que poner entre paréntesis? El catecismo de la Iglesia Católica. Hemos visto en un video especial al cual los remito el tema de la herejía introducida en la Bática, en el texto del catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, Monserio Vigano dice que hay que ir al catecismo de Trento. Muy bien. Entonces, dejar de lado el catecismo de la Iglesia Católica y su enseñanza doctrinal, la reforma de la misa y de los sacramentos y entre estos el rito del orden sagrado, el rito para la consagración de obispos y ordenación de sacerdotes. Dejar de lado, por supuesto, claro que sí. Pero acá vamos a la conclusión y vamos a tener que hacer otro video más porque no lo voy a poder subir si no, no tengo, no tenemos una máquina que soporte muchos minutos. Así que dejamos con la intriga. Vamos a la conclusión a la que de todo corazón quiero aportar un texto maravilloso. Quizás el señor me diga, no puede corregir esta conclusión que vamos a comentar. Vamos al siguiente. Gracias. 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 Gracias.